Hola, hola. Hoy la recomendación se las hago yo. Hoy les quiero compartir esta historia. Artemifo. Este libro es el primero de una saga de ocho libros, los cuales tengo completos. Llegó a mis manos porque se lo compré para uno de mis hijos y la realidad es que me copó tanto la historia que decidí comprármela solo para mí y no compartirla con nadie. Artemis es un chico de 12 años, pero no es un chico particular. Tiene la mentalidad de un genio maquiavélico y pertenece a una familia de mafiosos históricos. Está viviendo una situación muy particular. Su familia está fragmentada. Acaba de perder a su papá en Rusia, atacado por la mafia rusa. Su mamá se encuentra en una gran depresión. El que da prácticamente solo al cuidado de dos personas. Juliet, una chica de 15 años, especialista en artes marciales, y mayordomo, que sí, no es un mayordomo. En realidad es su guardaespaldas y lo cuida desde que él es un pequeño bebé. Artemis ha logrado darse cuenta, gracias a la investigación, que todas las historias y las leyendas tienen algo de verdad. Y dentro de ese algo de verdad, lo lleva a investigar a los seres del subsuelo. Si ustedes están pensando en... No. Imagínense más alas mecánicas, trajes de invisibilidad, armas de láser, tecnología de punta. Eso es lo más parecido a los seres del subsuelo. Y sí, con algo de magia. Pero la magia siempre tiene leyes. Y parte de esas leyes son las que va a tratar de romper Artemis para lograr quedarse con lo que quiere. Sí, ese dinero que está al final del arco iris. Así que intentará capturar a Holly Canija, capitana de la PES, policía del subsuelo, y pedirán un rescate para hacerse con el dinero. En este juego de ingenio, tiene que lograr vencer a los seres del subsuelo. La pregunta es, ¿quién va a ser más inteligente? Este es el primer libro de la saga y cuenta la primera impresión entre dos personajes que van a seguir conociéndose a lo largo de muchas otras historias. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Y están mirando para abajo, joder. ¿Para qué te pone la estrella si no mira la estrella? ¿Para qué te pone la estrella si no miras la estrella? Los protagonistas es Artemis Fong. ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Odio esto! ¡Ajá! ¿Qué? Fue tan difícil para mí como para ustedes.